¿Cuándo ha invertido en tecnología de vigilancia costosa, que aún así debe supervisarse? ¿Cuándo está cansado de falsas alarmas y de la atención negativa que recibe? ¿Cuándo espera acción en tiempo real y no investigaciones forenses? ¿Cuándo necesita vigilancia activa 24 horas del día, 365 días al año? ¿Cuándo ha entendido que la supervisión no tiene por qué depender de las personas? ¿Cuándo está preparado para actuar para evitar costes elevados? ¿Reconocerá que la vigilancia en tiempo real solo es posible mediante aprendizaje automático de inteligencia artificial? ¿Y es que las cámaras pueden aprender y entender como los humanos? Al menos, con Airy City son capaces. Se actualiza cualquier cámara con aprendizaje automático de inteligencia artificial. Solo necesitamos 10 píxeles para identificar a un intruso a 300 metros con una cámara VTA. Proporcionamos una precisión única, inalterable por condiciones meteorológicas o lumínicas, para que pueda centrarse en intrusiones reales. Ofrecemos algoritmos de vigilancia para colegios, grandes superficies, construcción y vigilancia nocturna. Con más de una década en el sector, miles de cámaras y millones de entradas de aprendizaje automático. Airy City. Mayor seguridad y más inteligente. Más allá de la inteligencia humana.